En un hotel de Ciudad Juárez, el señor Mario Núñez Mesa, apodado el M10, quien era buscado por la Procuraduría General de la República, por la DEA, por la Interpol. Bueno, los primeros elementos que tenemos que vinculan a este personaje son hechos muy sangrientos en el estado de Durango, en el estado de Chihuahua. Está vinculado, y según sus declaraciones, a cientos de homicidios, tanto en Durango como en Chihuahua, fundamentalmente en Durango, por mayor tiempo. Se le ubicó, posterior a su detención, una casa de seguridad aquí en la capital del estado, en donde tenía 14 salchichas de uno de los explosivos más efectivos que existen, y que este mismo tipo de explosivo fue el que fue utilizado en el 2010 en aquel atentado a la Policía Federal en Ciudad Juárez. Afortunadamente, la detención de este individuo, que en este momento está siendo ya trasladado de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, a la Ciedo, ya será entregado a la Procuraduría General de la República, y las investigaciones nos llevarán al esclarecimiento de muchos hechos en los cuales iniciamos la investigación a llegar con su paradero a partir del homicidio de dos elementos del cuerpo de antisecuestros que fue hace meses sacrificado en la ciudad de Camargo. Yo quiero felicitar a las fuerzas del estado, a la buena coordinación con las fuerzas federales, porque esta detención viene a ratificar los avances consistentes en la detención de actores que han puesto en riesgo la estabilidad y la tranquilidad de la sociedad chihuahuense. Fueron otras armas también incautadas, se están ya haciendo las periciales para ubicar el uso de estas mismas, tres armas largas, cartuchos, cargadores, equipos de chalecos antibalas, en fin, que vienen sin duda a ratificar la alta peligrosidad de este individuo y de las personas que lo acompañan. ¿Cuántas fueron las personas que lo acompañan? Han sido detenidos hasta este momento dos, y buscamos que se consolide a toda la organización. ¿Cómo fue el enfrentamiento? ¿Hubo enfrentamiento? No hubo enfrentamiento, fue detenido sin balas, afortunadamente fue sorprendido a partir de la buena colaboración, insisto, del gobierno federal, del gobierno del estado, en elementos de inteligencia que pudimos, después de muchas semanas, detenerlo el día de hoy. ¿Prosigue un operativo de inteligencia, obviamente, para determinar si hay más implicados en la banda? Naturalmente, que la operación conjunta de las autoridades federales y estatales están en función. ¿Colaboró usted en Estados Unidos? ¿También buscaba a esta persona? ¿Colaboraron? El gobierno norteamericano buscaba a esta persona, nos ha sido confirmado una vez que ha sido detenido, pero en la detención no colaboró el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles eran las regiones que las operaba usted? De origen en Durango. En Durango tenía muchos, muchos hechos que conocemos de la información que el gobierno del estado de Durango previo a esta detención nos había dado, en las distintas reuniones de trabajo, este personaje se había planteado como uno de los personajes más agresivos, más sangrientos, que está ligado a cientos y cientos de homicidios en el estado de Durango y que él mismo los ha hoy adelantado en la información que de primera mano está otorgando en la investigación y en el estado de Chihuahua en ese mismo sentido. ¿En dónde? ¿De Juárez? ¿Tienen ustedes el periodo en el que perteneció a la Constitución? A la policía. En este, aproximadamente dejó de pertenecer a la policía municipal de Ciudad Juárez hace aproximadamente ocho años, que se integró al cartel de Sinaloa y estamos también investigando sus vínculos en Ciudad Juárez.